en esta parte del ejercicio nos piden proyectar este punto sobre este plano yo voy a hacer un dibujo genérico y este dibujo genérico más adelante mucho más adelante va a ser clave para entender algunos conceptos bastante complicados, pero que tienen que ver con esto, con las proyecciones yo voy a dibujar un plano acá, que es ese plano pi, un punto exterior p, esto es pi y yo necesito la proyección de p sobre pi, lo que llamamos p', esto tiene que estar a 90 grados, o sea tiene que ser una perpendicular que pase por p y que corte el plano pi en p', muy bien, pero lo quiero hacer con proyecciones entonces, como yo tengo el plano, tengo el vector normal, o sea el vector normal de este plano es 2 como primera componente, 0 para la componente en i, porque no aparece y menos 3, y el punto de paso de este plano, fíjense, cualquier punto que cumpla con esto 0 acá, 0 acá y se acabó, o sea 0, 0 en i, 0 en z, o cualquier otro punto si, da lo mismo, muy bien, ese punto puede ser este, punto p sub 0, lo voy a cambiar un poquito de abajo, p sub 0 lo pongo acá, si yo uno p sub 0 con p y p sub 0 con p', recuerden que mi incógnita es el punto p sub 0 con p, acá debo tener un ángulo de 90 grados porque es proyección ortogonal, esto es p sub 0 p', esto es p sub 0 p si yo pudiese proyectar este vector sobre el plano ya está, ya lo tengo, pero justo no tengo este vector yo tengo un vector normal al plano, perpendicular al plano, esto es normal, eso es perpendicular así que voy a trazar acá un vector normal que puede ser este la proyección de p sub 0 p sobre el normal bueno, va a quedar una cosa así esta proyección es igual a esto este vector que va de p' a p p' a p no es otra cosa que la proyección de p sub 0 p sobre el normal ¿está? bueno, vamos a hacer eso ¿por qué me sirve eso? y porque yo digo que p sub 0 p todo este vector es igual a p sub 0 p' más, o sea, me muevo así voy primero hasta acá más p' p ahí está mi incógnita más p' p mi incógnita es p' ahora, p' p p' p p' p es igual a la proyección vectorial de p sub 0 p, ya son datos sobre el vector normal y la única incógnita que tengo es esta muy bien voy a, por así decirlo despejar esto me quedo p sub 0 p menos la proyección de p sub 0 p sobre el normal es igual a p sub 0 p' estos vectorios los expreso como diferencia entre los puntos p menos p sub 0 más la proyección es p sub 0 p producto escalar por el normal dividido la norma del normal al cuadrado por el vector normal igual a p' p' p sub 0 sumo en ambos miembros p sub 0 o sea, cancelo y me queda directamente p' p' igual a p acá me equivoqué en algo este menos es menos menos la proyección p sub 0 p por el normal sobre la norma y n vamos a hacer las cuentas a ver como p sub 0 justo es 0 0 0 p sub 0 p es lo mismo que p es menos 1 1 0 menos menos 1 1 0 producto punto por el normal tenemos 2 0 menos 3 la norma del normal es 2 al cuadrado más 0 más 3 al cuadrado por 2 0 menos 3 quiere decir que p' es igual a menos 2 sobre 3 creo que hasta ahí voy bien menos 4 13 0 6 5 muy bien me queda menos 9 esta cuenta separan en términos menos 9 sobre 13 0 y menos 6 sobre 3 ese es el punto p' como puedo verificar si esto está bien bueno p' debe pertenecer al plano vamos a hacerlo vamos a hacer la verificación no es no es mal negocio jamás en un examen mientras yo practico dedicar 3 minutos a hacer la verificación ¿qué es? primero p' pertenece al plano pi estas coordenadas cumplen con esto y veamos 2 por menos 9 sobre 13 la ecuación menos 3 por menos 6 sobre 13 es igual a 0 menos 18 sobre 13 más 18 sobre 13 perfecto ahora me falta una más p' p' es paralelo al normal porque puede pertenecer al plano y no no servirme como proyección ortogonal bueno tiene que ser paralelo al normal vamos a ver p' 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 es el punto p menos 1 1 0 menos p' 1 más 9 sobre 13 es menos 4 sobre 13 1 menos 0 es 1 y acá me queda 0 menos esto 6 sobre 13 ¿será? acá hay algo raro acá hay algo raro no me convence a ver el punto es menos 1 1 0 menos este ¿dónde está el vector normal? 2 0 menos 3 acá hay algo raro entonces a ver yo debiera hacer menos 4 sobre 13 1 y 6 sobre 13 producto escalar por 2 0 menos 3 y me debiera dar 0 en algún lado cometí un error no lo veo ah esperen que voy a buscar el error y les comento dónde está acá está acá estaba el error pero acá también hay un error cuando yo hago 1 menos 0 esto me queda 1 ahí hay un error ¿ves? o sea que el punto P' en realidad es ese yo hoy había planteado que el producto escalar era igual a 0 eso es para hablar de perpendicularidad de dos vectores que son ortogonales ¿sí? forman 90 grados si yo estoy hablando de que sean paralelos P'P y el normal paralelos quiere decir que si tengo P'P que es P menos P' acá va un 1 me queda esto menos menos esto 4 sobre 13 negativo 1 menos 1 es 0 y menos menos 6 sobre 13 es esto esto es igual a un escalar por 2 0 menos 3 sí si yo pongo como K el valor menos 2 sobre 13 un escalar tengo que menos 2 sobre 13 por 2 me da esto por 0 me da 0 y menos 2 sobre 13 por menos 3 me da 6 sobre 13 ahí verifique eso es por hacer los ejercicios pensando en otra cosa otro ejercicio u otro historieta bueno hasta el próximo video adiós 7 7 8